Música Pues que tal compañeros, un gustazo saludarlos nuevamente Y fíjense que ahora voy a tener un videito, algo documental sobre mi estadía en el hotel Holiday Resort Y vaya que a primera experiencia, hablando ya de que aún todavía no estoy en recepción Pues un muy buen sabor de boca, muy amables la persona que están recibiendo ahí en estacionamiento La verdad que muy amable, muy rápido, la atención a diferencia de otros hoteles donde he estado Que la verdad ha sido súper tardado, este es el hotel Muy llamativo, los elevadores ya tendremos la oportunidad de utilizarlos Pero muy llamativo que están a la orilla Pero este es el pasillo que va hacia recepción Vamos a ver que tanto nos tardamos, creo que es una de las cosas que más interesa El paquete que nosotros agarramos para esta estadía fue un todo incluido Tres noches, perdón, dos noches y tres días Salió aproximadamente por persona adulta En $3,300 pesos, es un paquete que agarramos Este Precio normal es aproximadamente Bueno, el que nosotros agarramos es todo incluido Pero precio normal, todo incluido en este tipo de hotel sin alguna reservación previa Y llegan aquí Asciende aproximadamente A este A $2,500 por noche por persona Más o menos Entonces creo que sí hubo una buena promoción la que agarramos Vamos a ver a dónde nos mandan Este Esperemos que no sean Algunos de estos Si nos mandan allá arriba bien Y si no pues probablemente nos toque alguna de estas Este Cuartitos acá abajo No sé, vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué tanto se tardan En Darnos nuestro registro Las pulseras Y Con esto Tenemos El almuerzo Y uso de instalaciones incluido Desde el primer día Hay otros que no puedes usar uso de las instalaciones a partir de la una de la tarde Pero Ya podíamos utilizarlas desde antes Y de que vamos a ver qué tal está Pues ahí está Ya mi mujer me está presionando Veanla Está desesperada Es el que te corre ¿Qué corazón? ¿Ya? Que tú tienes que hacerlo No yo Y ya me regresaron Ya Bueno fue tan rápido que no alcancé a llegar Bueno vamos a llenarlo Esto estuvo rápido La muchacha demasiado eficiente en su trabajo No tardamos ni 5 minutos 5 o 10 minutos La única tardanza es que no traigo identificación Soy un Un alma Este Libre Está sin dinero Así que Nada más ahorita Este Vamos a esperar a que Traigan Mi cartera Para acabar de hacer el registro Pero prácticamente se terminó Yo digo Ni 5 minutos tardamos Tardamos más Porque estaba haciendo ojos de chinito Leyendo las letras pequeñas Pero Ahí está Sí Es que dejé la cartera Vamos a ver si podemos entrar al restaurante La terraza Desayuno de 9 a 11 Alcanzamos todavía a comer algo Vamos a ver Ya mi padre y mi madre ya están aquí bien ocupados ¿Qué? ¿Cómo la ves Don Justo? Tristeando ¿Tristeando? Sí Ah es un billete Es un billete Vamos a ver Se ve bien Vamos a ver que me sirvo La verdad que ahorita se me atajan unos chilaquilitos para Almorzar Hay enchiladitas verdes Miren No, no, no Esto está Ya se me está haciendo agua la saliva Así que mejor vamos a hacer lo que tenemos que hacer El desayuno Típico desayuno mexicano Chilaquiles, enchiladas Este Los que comen más pesadito Carne de puerco Los postres Vamos bien Vamos bien Este El sabor Ni tan Tan exquisito Ni tan Normal Déjame probar Esta Esta se le va a calentar Sí, sí Muchas gracias Vamos a ver Vamos a probar Es que les diré Que en la alberca Pues está bonita Pero no está No está más bonita Que a otras que hemos ido Como que no No, ¿verdad? X Sí, hay una alberca X La verdad Ah, ya andan con todo En el Zumba Entonces Creo que Andale Andale Está muy bonita Está muy bonita Aquí esta zona De por sí Las playas De la zona hotelera Aquí en Ixtapa Están muy bonitas Desgraciadamente Desgraciadamente Lo que es el Azul Ixtapa Y el Cuartón Tienen muy fea playa Pero aquí Las playas De la zona hotelera Sí, están muy bonitas La verdad que sí Bueno, pues vamos a ver Un voto en contra Los baños Están súper reducidos Para una persona Con discapacidad Traigo un papá Con discapacidad Con silla de ruedas Y si vieron Que trabajo nos dio Bien Trabajo De todo Este Entrar al baño Ahora sí Que nada Los que sabemos Cómo está este rollo Sabemos la dificultad Que tiene Pero sí Muy mal Muy mal Los baños No tener Este Área Para Discapacitados La verdad que Es el segundo restaurante Este es el snack Hasta que se ha desaparecido A una de mis hijas No la he visto Todo el día Hola señorita ¿Es la que atiende O la que va a comer? Pero sí Vamos a comer A ver Hay Hay Tiritas Coctel Ceviche Ensalada Órale Aquí sí Bueno Buen detalles Porque he ido a otros Donde no No tienen mariscos Bueno Vamos a ver Que podemos comer Y ya les platico Que tal está Miren El coctelón Las tiritas Las papas Las tiritas Vamos a ver Que tal está Y ahorita Les platico Pero todo se ve bien Oh Son deditos De Muchacho Vamos a probar Los deditos De Están bien Nada más Están fríos Esta mi opinión Respecto A Una sola cucharada Y fue suficiente ¿Ya lo probaste? No Pero ¿Y otra cosita? No, no, no Es el aroma Trae un aroma Bien penetrado Al refrigerador ¿A poco? Bueno Lo siento mucho Pero Ahí no la pasaron Vamos a pedirnos Una gringa mejor ¿Tú cómo ves? ¿Dos? Después de estas Así estoy hablando De estas Mira Mira Gringas Son Pastor con queso No, yo no quiero Dice Un gringa ¿Cómo que te vas a pedir Una gringa? Un gringo Un gringo Un gringo ¿Dónde? Este ¿No me gusta Dice cuando Bueno Pues ya está mejor La comida Para mariscos No sirve Pero Estas gringas Los taquitos Al pastor Están muy buenas La salsita Los limoncitos Y esto va mejorando Como lo sospeché Nos tocó En una de las partes Bajas No nos tocó En la En el hotel En la Parte alta Con vista al mar Aquí nos tocó Con vista al patio Esa es la de La desventaja De Los paquetes Más económicos Ahorita estábamos Viendo los precios Una habitación Con vista al mar Que sería allá arriba En el edificio Es aproximadamente 6.400 por noche Ok Muchas gracias Todos los días El desayuno Está de 7 a 12 La comida De 1 a 5 Y la cena De 6 A 10 y media De la noche Ok Perfecto Y cuando está llenada De la alberta Ya los bares Empiezan a nadar 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De la alberta Y a las 6 Hasta las 12 de la noche Se va del ove Ok Este Para la reservación De la cena Esa la Puedes hacer Allá hay De la cena Allá Onde está Que le quito El punto Ya Ok Perfecto Ok Perfecto Día con día Se tiene que reservar ¿Verdad? Si Si quieres Se unir a diario En la A la palza Podríamos reservar Ok Perfecto Y tu habitación Esta es En el balconcito Pequeño Ok 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 Están terminando Empieza 413 Tenemos Saca la llave Agarra la llave La tasequita Nada más Pega la parte La parte negra De la chamba Ahora se anda Perfecto Bueno Ahí está La habitación Si Si Ahí está Pues ahorita Nos dirigimos A La recepción De Este El restaurante Para la cena Este No es el restaurante De buffet Sino es Platillos gourmet Entonces vamos a ver Que tal Está La verdad Tenemos Hemos tenido Una buena experiencia Vamos a ver Que tal Nos va ahora Con lo de la cena Así de que Les muestro Que tal Está la cena Vean Como se ve Ya Los pasillos A la noche Se Están ensayando Solo El número De la noche Bueno Pues ahí está Totalmente Diferente Se ve Muy bonito A la luz De las velas Caray Somos seis Ella nada más la traje Ah ok Usted le dejamos la silla ¿Verdad? No Más bien En la pitapa Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Debaros Así que Lo que gustan Los restos Cervezas Tornadas Piñas Cerveza ¿La agua? Sí Esto es agua Y este Pero ni la verdad se ve muy bien ahí está miren la entrada pedí unas tortadas harinas ahí están vamos a probarlos a ver que tal les comento mi experiencia vinimos a acabar acá en el restaurante normal a rematar bueno a los que les gusta la experiencia gourmet está bien el que no la ha tenido antes está bien el hotel en esa zona es la reservación pero a los que somos más acá de la plebe en Cihuatanejo pues nos gusta lo más típico entonces cualquiera de las cosas está bien es como sabrosa la comida ya es sabrosa la comida aquí así que esta es mi experiencia en los restaurantes ya no mañana día de mañana ya no grabo ya nada más si hacemos alguna otra experiencia diferente ya lo haremos pero hasta el momento ese es mi recuerdo ya nos vemos ya está he nos vemos ya está nos vemos aunque son zip zapatas que ¡Free zapatas ¡Am ya está hasta ¿yo para ¿Qué es la edad? ¿Puedo llamar a la hora? ¿Cómo dices? No, porque supone que no está con guardado. ¡Ah! ¡Más a ver! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Pues cambiar nuestra ciudad! ¡Puerte tú me tengo acá! Ah, oh, 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 ¿por qué tu sonrisa me despertó? Sentimientos que guardé, porque andando en un cajón. ¿Por qué? Eres el mejor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piense en mí, ayúdame a llorarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trajes ni sonrías más, en mi alma sigue sufriéndote. Pongé en mi casa y tránsame más, ayúdame con eso. ¿Por qué? Te atreviste a saludar, con un beso sin pensar. ¿Por qué? Te atreviste a saludar, con un beso sin pensar. No me trajes ni sonrías más, en mi alma sigue sufriéndote. Pongé en mi casa y tránsame más, ayúdame con eso. ¡Bravo! 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 ¡Ay, porra! ¡Ay, porra! ¡Para quién, Berlín? ¡Namá, chiquavallero! Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra noche de karaoke. Fuerte los aplausos para el DJ Jesús. Fuerte los aplausos para ellos. Muchísimas gracias. Yo les rogué hace rato. Casi me encantaba, parece que cantaban y nadie quiso. La gente que estaba aquí, aquí estaba. Yo les dije, luego faltan cinco a las diez y todos quieren cantar. Yo les rogué, casi me encantaba para que cantaran. ¿Sale? Mañana nos vemos con más actividades. Mañana vamos a tener música viva. Así que descansen, chicos. Camina, vamos a tener más actividades para todos ustedes. Nos vemos. Nos vemos.